Bueno, la tierra sirve si su gente sirva. Y aquí en Boca, como ustedes ven, esto es plátano. Bueno, entre ayer y hoy he visto más de cuatro o cinco carretones como este cargando plátano de un lado a otro. ¿Cómo usted se llama? Ulises. Ulises, cuénteme. ¿Y desde cuándo está produciendo usted plátano o trasladando plátano? No, no, esto es para un amigo mío. Esto es un plátano que tengo detrás de la casa. Ah, pero usted mismo lo produce, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y necesita mucho fertilizante para producir plátano? Sí, es necesario, pero no se le está echando estiércol y esas cosas. Ah, o sea, cosas naturales, ¿no? Las cosas naturales. Bien, óyeme, de verdad que lo felicito. ¿Y cuántas personas, así como usted, están produciendo plátano aquí en Boca? Más o menos. Usted puede tirar un cálculo, porque ayer pasaron como cuatro o cinco. ¿Usted cree que más de 15 o 20? Sí, cómo no. Sí, más de 15 o 20 están produciendo. Y si más de 15 o 20 están produciendo en Boca, ¿se puede entonces trabajar y producir más? ¿Qué le parece? Claro que sí. Lo que hacía falta es que se ocupara un poquito de los campesinos. Ahora está lloviendo. Sí. Pero si hubiera fertilizante, la producción fuera mejor. Claro. Desde luego. Pero bueno, quiere decir que con el esfuerzo personal hay resultados. O sea, cuando se trabaja se ve resultados. O sea, muchísimas gracias por esta intervención. Así está Boca, en el municipio de Jibara, donde la comunidad tiene, digamos, estos servicios de vianda, gracias al esfuerzo de los propios campesinos, hombres del campo, que no solamente siembran plátano, también siembran yuca y otros productos. Muchas gracias. Yo soy Carlos Diegues, desde Holguín, Cuba. Gracias.